Vamos a subirlo al YouTube, dice para Samuel Fabián, muchas gracias. Voy a tomar esta canción, esta canción que la andamos trabajando para que mi canal Juanito Lai la suba al YouTube, por supuesto, para que tengamos muchas vistas, que échale ganas, hijo, verdad de Dios, ponte a chambear, verdad de Dios, no es cierto. Muchas gracias, que me acompañó el día lunes allá en Filadelfia, ahora sí bailó, grabó como tres horas seguidas. Pero bueno, esta canción que va llegando para todos aquellos que se encuentran con su chela en la mano, chamacos, claro que sí, es la canción para todos los pinches borrachos, se llama La Cumbia de los Borrachitos. Y con esa canción no queremos que nadie se me quede sin bailar, venga la música. La Cumbia de los Borrachitos. 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 Los Borrachitos. Los Borrachitos. Los Borrachitos. La Cumbia de los Borrachitos. Cumbia de los Borrachitos. Cumbia de los Borrachitos. La Cumbia de los Borrachitos. 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 Cumbia de los Borrachitos.